Rusia derriba un dron avanzado S-70 Ohodnik antes que cayera en manos de la OTAN. Ha surgido información de que en la zona de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, en la región de Konstantinovka, Donetsk, supuestamente fue derribado un dron de ataque avanzado ruso S-70 Ohodnik, diseñado según el diseño de ala voladora sin cola, utilizando tecnologías para reducir la firma del radar. Cabe señalar que la comunidad de expertos tiene dudas con respecto a los vídeos que se presentan a continuación. Parece que en ellos se grabó el dron S-70 Ohodnik. Hay una similitud visual, pero esto no es un hecho. Los vídeos de la escena que han aparecido en las redes sociales plantean interrogantes, el sonido se apaga por la presencia de malas palabras. Según las imágenes, solo se puede concluir que un avión fue derribado en el cielo por un misil aire-aire. Además, los expertos tienen dos versiones. Según una fuente ucraniana, la interceptación fue realizada por un Kazasu-27 de la Fuerza Aérea de Ucrania. Según una fuente rusa, fue derribado por un Su-57 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, con el que trabajaba en conjunto. Esto podría haber sucedido debido a la pérdida de comunicación, control, del dron pesado S-70, luego de lo cual se recibió una señal para destruir el dron S-70 Ohodnik, ya que el dron se movía en dirección oeste y el desarrollo secreto ruso podría caer en manos de enemigos. El Kazasu-57 disparó un misil a quemarropa, por lo que no será posible atribuir a fuego amigo accidental. Es muy similar a la ejecución precisa de una orden. Todo ocurrió en el territorio del Donbass controlado por el enemigo. Después de esto, el Kazasu-57 maniobró rápidamente y voló hacia el espacio aéreo controlado por la defensa aérea rusa. Es simplemente necesario probar nuevos aviones no tripulados en condiciones reales de combate. Incluso si se confirma que se trata del S-70 Ohodnik, entonces no hay nada terrible en lo sucedido. Por el contrario, los diseñadores recibirán una gran cantidad de datos útiles que harán que el dron sea más fiable y eficiente. Por lo tanto, vale la pena esperar una aclaración por parte del Ministerio de Defensa ruso. Fighter Bomber sobre el accidente de un avión en Konstantinovka. Todos nuestros aviones y tripulaciones están en casa y hay un dron menos. Para eso sirven las pruebas. El enemigo afirma que las fuerzas aeroespaciales rusas supuestamente perdieron un avión Su-25 en la zona de Konstantinovka. Al mismo tiempo, la parte ucraniana afirma que fue derribado por un sistema de defensa aérea ucraniano. Pero inmediatamente los recursos enemigos comenzaron a preguntarse qué hacía el avión de ataque detrás de la línea del frente. Como admiten los recursos ucranianos, recientemente no se han utilizado aviones tripulados rusos detrás de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, tratando de actuar de tal manera que no estén dentro del alcance de la defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Después de un tiempo, comenzaron a aparecer declaraciones de que el ataque al Su-25 era una mentira del enemigo. Al mismo tiempo, los ucranianos comenzaron a publicar en línea declaraciones de que un avión realmente cayó en Konstantinovka. Y se supone que estamos hablando del dron pesado S-70 Ohodnik. Anteriormente apareció información de que las Fuerzas Aeroespaciales Rusas comenzaron a utilizar S-70 Ohodnik en la zona de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania. Mientras tanto, el canal de Telegram Military Informant publica la suposición de que el dron no fue derribado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino por un avión de combate ruso debido a la pérdida de control y de vuelo más allá de la línea del frente. Autor del canal Fighter Bomber. Todos nuestros aviones y tripulaciones están en casa. Vivos, sanos y completos. Bueno, sucede que hay menos espacio para el dron. Por eso son las pruebas. El canal constata un aumento significativo en el número de vuelos de drones rusos modernos. El acontecimiento, por supuesto, requiere la investigación más cuidadosa. Aún no hay comentarios oficiales que confirmen o desmientan esta información.